Tellador a la Cascada, Torito, Industria Sultanahui, Banco Sol, ATV, la red más importante del país, presenta... Furia de Tintanes El Príncipe de Tokio, Mahoto Murinito, del Japón Un luchador, un samurái, señoras, corte todo Ahí está su clásico baile, su danza, enorme ¡Uy, qué bien! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Golpe bajo! ¡Vamos! ¡Kaider Lee! Cabezor, te ofrece los mejores correos Moleras, chamarras y deportivos ¡Muy bien! Ahora sigue la lucha, señoras, señores ¡Upa! ¡Upa! ¡Upa al Japón! ¡Kaider Lee! ¡No puede reaccionar! ¡Epa! ¡Ahora sí! ¡Viene buena parte! ¡Elude un golpe! ¡Elude otro golpe! ¡Pero no, señores! ¡Es un culturamente castigado que viene la reacción de Haider Lee! ¡Vamos! ¡Kaider, máselo! ¡No vale, dice no! ¡Vale, vale, vale! ¡Señor! A ver, ¿ahora qué? ¡Póblico! ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Nada! ¡Fuelo de Ángel excelente! ¡Con fuerza en el aire! ¡Impresiona la calidad que estamos viendo ya en el Bolivia! ¡En lucha libre! ¡Ganó, señores! ¡Un campeón de los rudos! ¡Está llevando la pelota! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! es lo mejor. Mucha pinta, elegancia y personalidad con los mejores deportivos de Campesco. ...de una cerveza, paseña primera industria del país. Camillos son los brillantes y el moco con shampoo floral. Te recomiendo y no te olvides. Pez cola, papaya, pez, pez margarina, sal cascada. Sigue la lucha, señores, ahí está llevando la iniciativa. Uy, una quebradora. Uy, nada, veamos. No hay nada. Muy bien, muy bien. Sayonara, Macoto, sayonara, ya. Sayonara, Macoto. Muy bien. Buen rival, Camillos. Excelente rival.